hola amigos como están muy buenos días o muy buenas tardes dependiendo la hora donde se encuentren ustedes bien en esta ocasión me encuentro en esta obra me pidieron de favor que instalará yo la semana pasada una cisterna ya la cisterna ya está como tal entregada ya puse la tubería ahí se alcanza a ver de succión y la de llenado ya eso ya está oculto ya está enterrado y pues aquí vamos a poner en estas gasecitas la bomba y aquí abajo tenemos para agarrar nuestra energía eléctrica ahí pasan los cables de la energía de ahí vamos a hacer el corte cuando vamos a hacer la prueba y este y aquí vamos a poner la base y esta la pusieron para que no se para que no se moje la bomba por aquí vamos a subir y vamos a hacerla llegar por aquí arriba miren aquí está en la tubería es la tubería de una pulgada perdón una pulgada y este y pues ahí está la la famosísima este bombas en tribuna y posteriormente pues ya tenemos nuestra nuestro material aquí que son los codos 45 con los noventas los test las llaves conectores coples porque su unión cinchos abrazaderas taquetes topa limpiador y la herramienta cortadores pinzas desarmadores cintas aislantes todo esto que ustedes ven nuestras llaves tins son nuestros pericos nuestros pinzas de presión este para golpear el diseño ya sabemos cómo va a quedar y ya vamos a empezar a trabajar les agradezco mucho voy a agotar mi cámara a ver si me alcanzan a ver este like en vivo no se olviden de suscribirse a mi canal de darle like y compartir estamos este para para servirles cualquier duda cualquier cosa que ustedes se les llegue a ofrecer pueden en los comentarios de la parte de abajo este ahí pueden decirme ustedes lo que ustedes necesitan y este cualquier aclaración cualquier que pregunta yo se las puedo contestar con todo gusto estamos para servirles like like en vivo like en vivo y like en vivo y like en vivo Ya echamos a andar la bomba Y ya está aquí la boya El flotador automático Y exactamente ahorita que no tiene casi agua Estamos haciendo la prueba Y vamos a poner la flotadora hacia arriba Y ahí automáticamente para la bomba Y al volverla a bajar Vuelve a activarse Ahí está Pues así es como quedó amigos La instalación de la tubería Antes tenían esta otra tubería Pero ya esa ya quedó coleta Ya no va a servir 45 con un color 90 Disparado hacia un lado Para que En dirección hacia Hacia un lado Para que no esté directamente cayendo A la boya O al flotador Suba A este finaco de 1100 litros La altura habíamos dicho que eran de 16 metros Aquí aproximadamente tiene 9 metros de altura Y estamos esperando Ya casi llega Pues a la mitad Un poquito abajo de la mitad Pero ya casi amigos Pues miren ya lleva casi más de Casi al 3 cuartos Ahí se ve como ya se está moviendo la boya hacia arriba El flotador Ya no tardo mucho en que Ya deje de De caer agua ¿Qué tal mis grandes amigos? Pues miren ya Terminamos de instalar Lo que es El centro de carga La bomba La bomba La boya de Del tanque elevado Y estos cablos que están aquí Que se alcanzan a ver aquí estos blancos Se alcanzan a ver aquí esta manguera Son los que vienen De Una Boya que enterramos aquí Que pusimos aquí En el finaco En la cisterna Ahí se ven Los cables Y vamos a destapar Para ver Cómo Cómo quedó Bueno pues como ustedes pueden ver Ahí está ya La otra El otro flotador Este Automático Que Nos está diciendo que Ya ahí Para Porque ya no hay agua Si Lo que les comentaba yo En la mañana Tiene poquita Poquita agua Entonces Ya nos está llegando casi A la pichancha Déjenme acercarlo un poquito Ahí se alcanza a ver El agua No se alcanza a ver muy bien Pero Ya ahí Ya casi Ya no hay Ahí se ve la La poquita de agua Que tiene Entonces la La pieza Que acabamos de poner El flotador Ya lo Conectamos Y ya nos está Mandando la línea De que ya Aquí ya paró Porque Aunque pida el tinaco De Allá arriba Ya no va a poder Mandar agua Porque Aquí Ya nos dice Que ya no tenemos Ahora Aquí Metimos la manguera Por aquí La sacamos de este lado Y aquí vienen los cables Estos cables Este cable negro Que se ve Y aquí lo convertimos En cables blancos Bueno A ver si A ver si me entienden Aquí tenemos un cable Que pusimos con Con cinta Canelita Y lo vamos a identificar Como cable Cable café O cable marrón Que viene de Esa boya Que está En la Cisterna Y el otro cable Que está Aquí Este Es el que viene Como cable negro Igual de ahí De la De la bomba De abajo Del flotador Ahora Ahora vienen Los dos cables Estos dos Que son los cables Que vienen De la parte De arriba Si Miren la parte De arriba Y son Estos dos Son estos dos Son estos dos Amigos Entonces Este Es el que viene De color negro Este Y este Es el que viene De color blanco Y Bueno Viene de color azul Y lo convertimos A blanco Entonces Este Lo estoy conectando A la Tierra Al neutro Más bien Neutro Después El negro De la Bomba De El flotador De abajo Que sería Este Que es el que Viene de acá Ese se conecta Con el que Viene de arriba Que sería Este Este Se conecta Negro Con negro ¿Sale? Luego el color Marrón El color Marrón Que viene Del flotador De abajo Que es este Se va a conectar Se va a conectar Con una punta De la bomba Que son Estos cables Es el blanco Y se conecta Al cable Marrón De El flotador De abajo Y luego El cable Que sale De aquí De la De la bomba En color negro Lo mandamos A esta pastilla A la salida De esta pastilla Entonces aquí Ya Accionamos Y ya Nos está Mandando Nuestra línea Hacia arriba Y nos está Mandando Nuestra línea Línea Hacia abajo Y los automáticos Los electroliveles Son los que nos Van a mandar El pare Y arranque De De cada Este De cada Tinaco El de arriba Pues va a parar Cuando Ya nos pida Que Que ya se llenó Y el de aquí abajo Nos va a decir Ya no te puedo Mandar agua Por lo tanto Ya este Para en automático Ese es el sistema Mis amigos Aquí lo estamos Controlando Con una pastilla De 30 amperes Este Para Un Un motor De 127 voltios Son Este 60 hertz De 3.5 amperes Y De la marca Troopers Pues ya Vieron Esta Esta bombita Está muy Está muy silenciosa No se escucha Muy Mucho Este Es una bomba Centrífuga Y bueno Pues eso fue Lo que Nos pidió El El dueño De esta De este domicilio Y pues ya Con esto Amigos Ya quedamos Este Listos Ya quedó Aprobado Este Desgraciadamente Estoy yo solo Este No puedo estar Este Pues ahora si que Eh Grabando arriba Grabando abajo Pero pues lo básico Ya se los Ya se los enseñe Para que puedan instalar Este Este tipo de De bombas Es una bomba De un caballo De un cuarto De caballo De fuerza Si Y este Y pues ya Nada más Es cosa De De tapar Bueno pues Mis amigos Con esto Me despido No se olviden De suscribirse A mi canal Yo quiero mandar Este Con este paisaje Quiero mandar Dar un saludo A todos mis amigos De De Centroamérica De Sur De América Y de México Con este paisaje De De las pirámides De aquí De Tenango Del Valle